Sociedad Rural Argentina presenta organizó un simposio de cría y recría de bovinos de leche. Más de 500 participantes estuvieron allí. Obviamente la idea es incentivar la producción de leche y también apoyar al productor. Bueno, justamente en la misma línea charlamos con Ezequiel de Freixo, que es economista de la Sociedad Rural Argentina. Todo el sector, un sector que sufrió mucho, tambos cerrados, precios deprimidos, exportaciones complicadas. Y conversamos con Ezequiel. El mundo va a necesitar cada vez mayor cantidad de alimentos. Sin duda que aquellos que lo provean tendrán la posibilidad de generar desarrollos importantes para el mundo y también para cada uno de sus países. El campo argentino ha sido, es y será una fuente de provisión enorme de esos bienes para todo el mundo y de bienestar para nuestro país. No lo desperdiciemos. Estamos con Ezequiel de Freixo, del área económica de la Sociedad Rural Argentina y el tema es la lechería. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, hay crisis, evidentemente. Primero lo general. ¿Cómo le ha ido a la lechería en el último gobierno? Mirá, la lechería ha tenido una performance muy mala respecto a lo que fueron el resto de los países en la Argentina. Vos pensá que la tasa de crecimiento de largo plazo de la lechería es 2,3%, 100 años. En 100 años la Argentina creció 2,3% al año y en el periodo de esta última década creció 0,23%, o sea, una décima parte de lo que es la tasa de crecimiento de largo plazo. Mientras que el resto de los países, por ejemplo, Nueva Zelanda creció un 90%, Brasil 60% en ese periodo. O sea, todos los países... ¿Tambos cerrados? Sí, lo mismo. Tambos cerrados y desde que asumió el gobierno este que se acaba de ir, cerró un tambo por día. ¿Un tambo por día? Un tambo por día, sí. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, con el impacto social, ¿no? Porque el tambo tiene una... Tiene, digamos, un efecto multiplicador muy importante en el empleo y en la misma economía local. ¿Cuánto se produce? Mirá, la producción está estancada desde el año 2011 en más o menos 11.000 millones de litros. Actualmente, digamos, hoy el pico de estacionalidad ya pasó hacia adelante y lo que estamos viendo es que tenemos un consumo interno que históricamente se llevaba un 80% de la producción, que está muy anémico, estancado. Y unas exportaciones que están en franca caída. Entre enero y septiembre de este año, para que se den una idea, la leche en polvo en toneladas cayó un 20%, los quesos un 17% y el resto de los otros productos lácteos cayeron un 6%. A nivel internacional, el último año, digamos, el precio de la leche en polvo cayó sustancialmente. Estamos hoy en 2.200, 2.300 dólares la tonelada de leche en polvo, cuando en algún momento, digamos, estuvimos en 5.000. Hoy, el tambero por leche. Mirá, hoy hay una gran brecha entre lo que reciben los diferentes productores en función del destino que tienen las industrias a las cuales proveen. Los que están más al consumo interno están más entre 2.70 y 3 pesos. 2.70. Y los que son más con un perfil muy exportador están en 2.20, están recibiendo ese precio. Entonces, el tema es la gran brecha que hay hoy entre esto, producto de las distorsiones macroeconómicas. ¿Cuál es la línea de flotación de costo? Pero, mirá, los costos de producción hoy están... ¿Están arriba de 3? Sí, muy por encima de 3, sí. Eso significa que, digamos, el productor se está descapitalizando notablemente y se ha endeudado también el último año, digamos, ha contraído deudas que lo pone, digamos, en una situación muy compleja hacia adelante. Por eso, digamos, los desafíos hacia adelante para el equipo, digamos, que tiene que asumir, digamos, en estos días, que está asumiendo en estos días, claramente es marcar la certeza, marcar la certeza y la previsibilidad con las cuales se va a manejar hacia adelante. Eso es lo más importante porque, digamos, se tiene que volver, digamos, Argentina tiene que volver a un proceso de inversiones y esas inversiones son lo que se necesita para poder afrontar los cambios estructurales que hay que hacer en la macroeconomía, que hay que hacer, digamos, en la cuestión económica y en el mismo sector. Entonces, es fundamental que hacia adelante las autoridades puedan descargar, digamos, puedan decir con claridad cuáles son las reglas de juego y que eso tiene que tener una certeza y lo tienen que cumplir hacia adelante. Ezequiel, para cerrar lo que te preguntaba hoy, del 220 a 270, ¿la leche fluida, digo, la más barata o la más común, nada muy sofisticado? ¿Cuánto está en góndola? Y, mirá, en góndola vos la podés encontrar en 15 pesos, más o menos, el saché. ¿No es mucho? Sí, eso es básicamente producto de todas las distorsiones comerciales que tiene el sector. Por eso, esta certeza que hay que dar, tienen que dejar, no tiene que quedar duda en el sector de que Argentina va a volver a insertarse en el mundo, va a tener, digamos, un sistema de exportaciones fluido como corresponde, porque justamente el uso de los registros de operaciones de exportaciones y los controles de precios, digamos, que jugaban en forma cruzada uno y otro, han generado, digamos, toda esta sobreoferta que hay en el mercado interno de leche y eso es lo que genera estas distorsiones de precios que hay, digamos, entre el consumidor y el productor y la industria. Hoy vos hablabas de cuestiones que se necesitan, básicamente, pero ¿para qué, para llegar a qué metas? A ver, hacemos un mediano plazo, ¿cuál sería un ideal panorama del sector a, no sé, cuatro años vista? Mirá, el sector el próximo año va a pasar por una situación compleja, ¿no? Producto de que el ajuste de precios relativos que se va a dar en algún momento va a hacer que en el corto plazo el sector necesite, digamos, de instrumentos para poder, digamos, salir adelante. Créditos. Básicamente, sí, un sistema de bypass, financiamiento de capital de trabajo y lo que hay que hacer es instrumentar con el Banco Nación, que es ponerlo al servicio de la producción. De fomento, claro. Para lograr que el sector lácteo adecúe los plazos de pago. O sea, el sector lácteo, a la diferencia del resto de los sectores, le pagan a 45, 90 días. Y por otra parte, habría que empezar a trabajar con ámbitos institucionales. Hay que reconstruir la institucionalidad en el sector y para eso vemos con buena mirada poder trabajar a partir del Consejo Federal Lechero, que lo integran las provincias. Ahora tenemos el desafío de recomponer esta situación porque en todas las provincias lecheras, sobre todo, digamos, puede llegar a haber un buen entendimiento para poder tener un trabajo conjunto. La tendencia del mundo es aumentar el consumo, hay sobreproducción, ¿cómo está el mundo? Mirá, el mundo hoy por hoy, lo que vemos es que el próximo año va a seguir el precio en estos niveles bajo, producto de que hay una sobreoferta importante, o sea, hay un descalce entre la producción y la demanda. Básicamente hay dos hechos que están, digamos, produciendo esto. Una es China, China, que importaba muy fuerte, pero al mismo tiempo empezó a aumentar su producción, entonces se está sustituyendo sus importaciones con su producción propia. Y el otro problema que hay en el mundo es Rusia y el bloqueo. Entre los dos países se estima que lo que ha caído, digamos, en la demanda de esos dos países en el comercio mundial representa el 10% del comercio mundial. Bueno, me quedo con esto que decía, un tambo por día de promedio fue el impacto. Sí, efectivamente, y esperemos que... Un tambo por día cerrado, digo. Sí, que hacia adelante eso no siga ocurriendo. Gracias, Ezequiel. Ezequiel De Freixo es economista de la Sociedad Real Argentina. Seguimos en Nombres de Campos. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. DS3. Nueva tecnología DS-LED Vision. Colombo y Magliano Consignatarios. Una empresa con nombre propio y 76 años de experiencia y cumplimiento en operaciones agropecuarias. Asegurate contra granizo en La Segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando, mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Super Maíces. Nidera Semillas. El campo es trabajo para millones de argentinos. Seguimos, Elio. Bien, como decíamos al comienzo del programa, en el marco del Plan Más Leche, Mastelona Hermanos organizó este simposio de cría y recría de bovinos de leche. Más de 500 participantes estuvieron allí. La idea de este plan, el Plan Más Leche, es apoyar al productor lechero e incentivar la producción de leche. Estamos con Roberto Blousson, gerente de compra de materia prima de Mastelone. ¿Cómo surge este primer simposio? Bueno, este es un tema que iniciamos un trabajo en el 2013, cuando vimos que los productores no estaban creciendo. Iniciamos después un programa que se llama Más Leche, que es un plan que tiene adentro su programa, que empezamos con Premio al Crecimiento, continuamos con Semencexado, y después hicimos una encuesta y un concurso de crianzas, y terminamos con este simposio donde Corona cierra todo el paquete de capacitación y de junta de información para ver qué nos está pasando en las crianzas de los terneros. O sea, es una línea de trabajo para fomentar más leche. ¿Dónde estaba la cuestión problemática cuando se analizó en el 2013 la falta de producción? Lo que más nos llamó la atención es que cuando tuvimos un muy buen año, que fue el 2010, la producción igual dejó de crecer. No era un tema de precio, sino que había otra razón. Y ahí, bueno, se definió hacer una encuesta para saber perfectamente dónde estábamos parados, encontrar cuáles son los defectos, y la idea es tratar de corregirlos, y para eso trajimos profesionales internacionales que son gente muy preparada sobre esos temas, y bueno, la idea es transmitirle a los productores, a los profesionales, a los operarios cuáles son las herramientas, o qué es lo que tienen que mejorar para conseguir mejores resultados. ¿Quiénes son los que participan de la organización del simposio? Bueno, la empresa con el apoyo de Proleche, que es un conjunto de empresas que están en el sector lácteo, más dos empresas más que nos ayudaron a seleccionar y contratar los profesionales, y sobre todo el resto es la empresa. En cuanto a lo que son las disertaciones de expertos extranjeros, la idea es enfocarlo también en la parte comercial, productiva. Nuestra intención, y fue lo que dijimos hoy, que les agradecíamos la presencia tan numerosa del momento que estábamos trabajando para mañana, no para hoy, o sea que nos parece muy importante que la gente pueda separarse del hoy, que es bastante grave, y esté pensando mañana. Y los profesionales que trajimos justamente son para trabajar en esa línea, cómo mejoramos nuestra productividad, cosa de que cuando el sector se recomponga tengamos mejores beneficios. ¿Hay un ánimo diferente hoy en el sector después del cambio, o de los cambios que se esperan después de diciembre? Yo le diría que puede ser, pero lo más importante es que todo productor lechero sabe que este negocio es redondo, o sea hoy se está bien, mañana se está mal, o sea tiene un ciclo, y este ciclo va a pasar independientemente de lo que pase en la política o en la economía, porque el que va a traccionar o va a ser el mercado internacional o el mercado local, pero siempre se sale de esta crisis, porque cambian las reglas de juego en oferta y demanda y se corrigen los problemas. ¿Cuál es el potencial que tiene Argentina en materia láctea? Muy grande, y ahí quizás atándolo con lo anterior, si la Argentina dejara fluir tranquilamente el sector lácteo, seguramente sería uno de los sectores exportadores más importantes que tiene el país. ¿Cuáles son las necesidades que tiene hoy el productor agropecuario? Quizás hoy los peores problemas que ha tenido que manejarse es la distorsión en los precios relativos, o sea, sea parte de alimentación, sea insumos, cuando en el país se colocan o se desnivelan los precios relativos, ahí empezamos a tener problemas y es lo que nos ha pasado. Ahora los granos han comenzado a subir, habrá que ir a un modelo más productivo con forraje, pero el productor está acostumbrado de que esto va y viene y que uno tiene que adaptarse con tecnologías al mercado, porque finalmente uno es tomador de precios. Para mí el campo es importante sobre todo por dos cosas. En primer lugar, porque la Argentina en el 2020 podría llegar al hambre cero con la producción de alimentos que estamos teniendo en este momento y seguramente la que el campo va a generar. Y en segundo lugar, es muy importante como generación de trabajo genuino. El campo es un gran empleador, sobre todo las familias más humildes, más marginadas, han podido, gracias al campo, tener un trabajo digno. Por esas dos razones, es que el campo argentino es tan heroico y es tan importante. Bolsa de Comercio de Rosario Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Súmese al Plan Fronteras para lograr más kilos de carne y más litros de leche. Comuníquese con su veterinario o ingrese en fronterasproductivas.com Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Pánico, se olvidó el celu, si es para él, avisale. Sí, mi amor. ¿Nicolás? No, equivocado. Después de algo así, merecés un Smartwatch Motorola. 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Arbarino, pensamos en vos. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipsba.com.ar www.carneargentina.org.ar Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com.ar En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Super Maíces. Nidera Semillas. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto. Manos de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte. En la llanura de La Pampa. Entre los viñedos de Cuyo. Con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo. Soja. Azúcar. Frutas. Verduras. Somos cueros. Carne. Leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores. Y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz. Forestación. Citrus. Yerba. Generamos trabajo genuino. Distribuido en cada rincón de nuestro suelo. Para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen. Nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores. Con nuestras familias. Junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red. Y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología. Agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur. Y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país. Y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es 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 futuro. Bien, y se vienen las vacaciones. Y vamos a hablar ahora con Jorjito Pandini. ¿Cómo vas, Jorge? Muy bien, Elio. A ver, tenemos que preparar el auto para las vacaciones, que no es un tema para nada menor. Es muy importante para la seguridad de la familia. Siempre es bueno recordar los tips, que son los más básicos, pero que uno en el apuro, que elige el lugar, que te olvidás de algunas cuestiones. Entonces, siempre lo esencial, la revisión mecánica del vehículo, lo que tiene que ver con seguridad, neumáticos, frenos, luces, tener el matafuego bien cargado. Alineación, balanceo, ¿no? Alineación, balanceo. Una cosa que no es menor, que es la escobilla limpia para la brisa, que uno generalmente no la revise y te das cuenta cuando no te funciona bien o no te va re bien, que te complica la visibilidad. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. De hecho, hoy hay días que hay muchos lugares donde te hacen una revisión rápida y te dicen dónde hay que poner el acento. No cuesta mucho salir con seguridad. Y recordar siempre también cómo cargar el auto. Eso, el tema de la carga. Porque uno maneja en la ciudad y vas liviano. Cuando vos cargas a todo el mundo arriba del auto, más las valijas, más todo, el auto se comporta de otra manera porque es más pesado. Claro. Y reacciona distinto. Vas a ver que tarda más en frenar, que cuando doblás por ahí se bambulea un poco más. Aparte, perdón, de una carga equilibrada. Exactamente. Porque por ahí tenemos una carga en cierto lugar del auto y otro no. Viste que hay mucha gente que lleva cosas en el ticho. Entonces, a ver, muy bueno lo que vos decís. Primero, lo más básico que hay que saber es que lo más pesado que tenemos en el baúl va abajo y lo más profundo en el baúl. Bien. O sea, pegadito al asiento de atrás, digamos. Perfecto. Lo más pesado abajo y bien contra el fondo allá del baúl. Perfecto. ¿Por qué? Porque eso hace que el centro del auto se mantenga abajo. Várbaro. Y más arriba las cosas más livianas. Adentro del habitáculo nada suelto. Nada. Porque una maniobra complicada te puede golpear la cabeza. Sí, sí, se transforma en una. E incluso si llevas mascotas hay cinturón de seguridad para mascotas. Sí, hay cinturón. Es importante que vayan con esa sujeción. Y lo que decís vos es muy importante. Todo el mundo o mucha gente apela a cargar el techo. Con porta equipaje, con algunas valijas muy aerodinámicas que vienen. Eso hace que el centro de gravedad del auto se levante. Y el auto se va a bambolear mucho más en las curvas. Pierde un poco de estabilidad. Exactamente. Entonces las maniobras con mucha más delicadeza. Y las 4x4, las camionetas grandes, mucho más delicado todavía. Así que con estos tips. Y lo mejor es viajar de día en lo posible. Sí. Y parar cada dos horas. Porque el centro, la tensión nuestra cada dos horas empieza a desvanecer. ¿Cada dos? Bueno, salvo que cambiemos de conductor. Sí. Lo hacen pareja por ahí. Está bien, a ver, si vas a la costa podés cambiar mitad de camino. Pero si haces un viaje muy largo o vas al sur, lo recomendable o por lo menos cada dos horas es 5 minutos estirar un poco las piernas. Perfecto. Cambiar la posición de manejo, cambiar el aire y volver. Entonces se hacen mini viajes. Sí. Mini viajes que aunque parezca mentira, si haces un viaje de 6 horas y paraste dos veces son 10 minutos más. 6 horas 20 llegas mucho más descansado, pero mucho más que manejar 6 horas de un tirón. Totalmente. Y siempre respetar las velocidades, ir con mucha seguridad. Y si sos copiloto también estar atento, porque está bueno, es verdad, el que maneja está mucho tiempo manejando, a veces pierde la tensión. Uno atento a la ruta para no perderte, para no estar ahí a último momento mirando el GPS. Exacto. Y lo que decimos siempre, el viaje, las vacaciones empiezan cuando empezamos a soñar. Entonces tomar el viaje como parte de eso, tomarlo como parte del disfrute, no tratar de llegar lo más rápido posible. No nos cuesta mucho a las mujeres, pero sí más a los hombres. A nosotros nos cuesta, nosotros somos ansiosos, salimos y queremos llegar. Tienes llegar. Sí, nosotras disfrutamos el viaje, frenamos, nos gusta ver las cosas del costado de la ruta para comprar. Y yo, dale, dale, vamos, a la vuelta vemos. Totalmente. Y a la vuelta tampoco vemos nada. Tampoco vemos nada. Bueno, hay que hacerle caso a ellas que son más cuidadosas. Muchas gracias, Jorgito. Seguimos. El campo ha protagonizado una revolución tecnológica, económica y social inédita en la Argentina. Quizá, para recordarla, habría que volver a finales del siglo XIX. Y creo que ha respondido como corresponde a la globalización y a los incentivos económicos, a los incentivos, a las señales de precios. Ahora, lamentablemente, hemos perdido los incentivos de precios y de políticas. La globalización, afortunadamente, va a continuar de manera tal de que en cuanto podamos recuperar esos incentivos de precios y de políticas, el campo podrá seguir siendo el protagonista más importante de la economía argentina de este siglo. Llegando al final de Hombre de Campo. Bien, tenemos un informe muy interesante de CREA que dice que más de un 75% de los productores creen que va a mejorar su situación económica en el año 2006. Esto habla de grandes expectativas para el sector. En el caso puntualmente del maíz, creen que su participación va a aumentar del 17% al 21%. Y en el caso de la ganadería, el 63% de los ganaderos prevén aumentar su stock para 2016. Así que, una muy buena noticia. Bueno, buena semana. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene al país. Muy buena vida. Presentó Sociedad Rural Argentina La Comunidad de 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 la